Mi nombre es Gustavo Romero, soy director del Instituto Argentino de Radioastronomía, una unidad ejecutora que depende del CONICET y de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Es un instituto de investigación básica, pero que también hace transferencia de tecnología al sector aeroespacial. Hemos trabajado en distintos satélites del programa espacial argentino, el SAOCOM, hasta el actual satélite SAVIAMAD. Ante la pandemia del coronavirus, parte de nuestros ingenieros se han conformado en un grupo de trabajo para desarrollar un respirador, un asistente de respiración de alta performance, utilizando la tecnología de control que conocemos del sector espacial. El mismo sirve para casos de mediana gravedad que no necesitan ser entubados. En esos casos podemos controlar por medio de un microprocesador incorporado al equipo la temperatura, el flujo de aire, la mezcla de oxígeno que tiene el aire, la presión, la forma del pulso de presión, la humedad y otros parámetros del flujo a respirar. Se puede usar con mascarilla o se puede usar también con un casco a fin de contener posibles contagios. Tiene una batería de alarmas que alerta a los profesionales de la salud de distintas posibles evoluciones en el paciente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Salíbe, trabajo en el Instituto Argentino de Radioastronomía. El Instituto Argentino de Radioastronomía depende del CONICET, somos un grupo de científicos y técnicos que desde hace años venimos transfiriendo nuestro conocimiento al sector espacial y al sector de comunicación, además de hacer ciencia básica. Ya hace casi un año empezamos a interactuar con el sector de salud y cuando surgió la crisis del COVID-19 rápidamente nos pusimos un grupo de alrededor de 10 personas, entre científicos y técnicos e ingenieros para desarrollar dos prototipos, uno de performance media y otro de alta performance de ventiladores mecánicos no invasivos. Este dispositivo que tengo atrás mío, este que está acá, es un dispositivo, es el prototipo, digo, un dispositivo de performance media que controla cuatro variables principales. Controla la presión, el ciclo respiratorio, controla la frecuencia respiratoria y controla el PEP, la presión mínima que necesita el paciente. Este dispositivo tiene sensores de presión, por lo cual puede interactuar con la persona controlándole la respiración o asistiendo a su respiración. Este dispositivo se puede usar con una máscara o con un casco. Es de muy bajo costo y esperamos que lo podamos armar para distribuir masivamente en corto tiempo. Bueno, esto es un modelo prototipo de performance media de un respirador mecánico no invasivo que estamos diseñando para enfrentar la crisis del COVID-19. Este dispositivo se puede utilizar con una mascarilla, con un tubo que se conecta a esta boquilla, o con un casco. Tiene sensores de presión, tanto interna como internamente, si se quisiera medir sobre la mascarilla o sobre el casco de la presión. Maneja cuatro variables principales esto. Maneja la presión, la presión respiratoria, la relación respiratoria de inspiración-exhalación. Maneja la frecuencia respiratoria y maneja el PEP, que es la presión mínima necesaria para mantener los pulmones inflados. Tiene tres botones principales. Uno es para ingresar al menú y otros dos es OK y Cancel. Y con esta perilla se regula, se selecciona la variable a ingresar. Por ejemplo, acá vamos a ingresar la presión. La presión va entre 0 y 100%. Vamos a poner una presión del 60% para la demostración. Dijimos OK. Vamos a ingresar la relación respiratoria. Vamos a ponerle 30% inhalación, 70% exhalación. OK. La frecuencia respiratoria, esta es la frecuencia respiratoria, va entre 0 y 40. Vamos a ponerle la normal para una persona de 25 a 30 años, que son entre 18 y 20. OK. Vamos a poner la presión mínima a ingresar en los pulmones. Vamos a ponerle 10%. Acá se puede ver el ciclo de trabajo que tiene entre el 10% y el 60%. El diseño de este dispositivo es muy económico, está basado sobre una plataforma de arduino, con un inflador adentro, con una turbina que empuja aire hacia el exterior. Acá abajo se coloca un filtro, y sobre esta boquilla se pone el tubo que va hacia la máscara o hacia el tapo. Bueno, vamos a probar el prototipo. El ventilador mecánico no invasivo de Performance Media. Vamos a probarlo con la máscara y con el tapo. Vamos a setear la presión en un 80%. Vamos a setear un ciclo de trabajo de 30%. Vamos a setear una frecuencia bastante alta de respiración. Vamos a poner una frecuencia del 25-30 veces por minuto. Y vamos a dejar un PEP relativamente alto para poder ponerle una buena presión y mantener presión en el casco. como un PEP de 70. Vamos con la máscara. Buena presión, muy buena presión. Ahora vamos a probar con el tapo. así lo voy a ponérmelo. Así lo voy a ponérmelo. Tiene un aspirador. vamos a probar. Vamos a probar. No sé si lo voy a ponérmelo. Así lo voy a ponérmelo. Veamos. el casco queda bien inflado podríamos aumentar aún más la presión el casco podemos dar ahora vamos a aumentar la frecuencia y vamos a hacer un poquito más el peso está bien la frecuencia